Bueno, hola, soy yo, tu amigo Huggy Buggy. ¿Cómo estás? Bien, me alegro mucho. Oye, ¿cómo te llamas? Ajá, wow, ese nombre está muy cool. ¿Y cuántos años tienes, amiguito? Ajá, wow, qué grande estás. Oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Suena muy divertido. Oye, ¿te gusta mucho mi color azul? ¿Sí? A mí también, aunque una vez pensé en que puedo ser de otro color, pero no rosa, como Kissy Missy. No, yo me gustaría algo más como color verde. Oye, pórtate bien. Me dio mucho gusto saludarte. Hazle muchos casos a tus papás, ¿ok? No olvides ser un buen niño. Nos vemos pronto. Bye.